Anunciamos la inversión de hasta un millón de dólares anuales en el desarrollo y fortalecimiento de las áreas silvestres protegidas, potenciando aún más los logros alcanzados por el proyecto BitTurismo. La dedicada atención del proyecto BitTurismo, que estuvo paralizado durante más de cinco años y que en estos menos de cuatro, se ha puesto en ejecución y se ha denominado todo él, con inversiones por 25 millones de dólares en parques nacionales. Ya está en funcionamiento el puente sobre el río Agujitas, uno de los puentes más esperados por los vecinos y visitantes de Bahía Draque en la zona sur. Cada vez más europeos visitan Costa Rica. En el primer semestre de este año, aumentaron a una velocidad que duplica el incremento de los visitantes totales. Mapa de obras. Busque, vea o pruebe mapa.presidencia.go.cr